Empezamos con esta canción que se llama Lobos Vestidos de Ovejas Versión Reggaetón Con tus palmas Y dice así No soy canalla donde vaya La gloria es para Dios así que calla Podrán criticar y empezar a comentar Pero yo estoy centrado, no voy a cambiar No busco agradarle a todo este mundo Si no agradar a Cristo de lo más profundo Que soy fanático, que soy religioso No lo entenderás porque tú eres amicioso Dios no es religión, Dios es relación Hablar con Él, tener comunicación Estás molesto porque estás de aferrado Te propongo un trato, busca al que fue crucificado Al que resucitó al tercer día Y te soy sincero, Él cambiará tu vida En vez de estar hablando Perdiendo tu tiempo, te estás haciendo viejo Y cada vez más lento, yo sigo creciendo Llevando su mensaje de gente dos caras Me mantengo distante Yo sé que Lobos Vestidos de Ovejas Y lo que digan a mí no me interesa Yo sé que Lobos Vestidos de Ovejas Y lo que digan a mí no me interesa Yo seguiré, seguiré dando la talla Yo seguiré, seguiré dando la talla No soy canalla, donde vaya La gloria es para Dios, así que calla Está como negro, no puedes ser ambos Eres verdadero y mentiroso, eres ambos Imposible que pueda confiar En alguien que me abraza y luego empieza a inventar Dios no quiere tibios, busca comprometidos Busca a los valientes, no tiene preferidos Puede ser tú, puede ser cualquiera Depende de uno mismo, Él pone la manera Lee su palabra al derecho y al revés Pero sigue siendo el mismo Pues que te crees, Dios transforma Cuando lo empieces a escuchar No vas a resbalar otra manera de pensar En vez de estar hablando Perdiendo tu tiempo, te estás haciendo viejo Y cada vez más lento, yo sigo creciendo Llevando su mensaje, de gente dos caras Me mantengo distante Yo sé, que hay lobos vestidos de ovejas Y lo que digan a mí no me interesa Yo sé, que hay lobos vestidos de ovejas Y lo que digan a mí no me interesa Yo seguiré, seguiré dando la talla Yo seguiré, seguiré dando la talla No soy canalla, donde vaya La gloria es para Dios, así que calla Oye, yo no busco ofender a nadie Simplemente que escojas el camino correcto Dios tiene cosas grandes para tu vida Mi consejo, que empiece a buscarlas Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores